Yo no quiero ser tan solo Amante de pasatiempo Yo anhelo llevarla el brazo al altar Como Dios manda Yo sé que ella a mí me ama Pero no me dejan verla Es que su papá es celoso y no la deja salir Déjala salir, Fidel, déjala salir Yo solo quiero verla a ella Pa' mostrarle mi sentir Déjala salir, Fidel, déjala salir Yo quiero vivir junto a ella Para hacerla muy feliz El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy testarudo y no quiere ceder El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy testarudo y no quiere ceder Mis hermanos latinos les quiero pedir perdón Cantar mis sentimientos en esta humilde canción Tiene ritmo colombiano Cantado por un boliviano Con el corazón ardiente por ser lindo americano Es que estoy enamorado Y voy golpeando la puerta No es para entrar, no es para entrar No es para entrar que golpeo No es para que salga ella Déjala salir, Fidel, déjala salir Yo solo quiero verla a ella Pa' mostrarle mi sentir Déjala salir, Fidel, déjala salir Yo quiero vivir junto a ella Yo quiero vivir junto a ella Para hacerla muy feliz El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy testarudo y no quiere ceder El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy testarudo y no quiere ceder Déjala salir, Fidel, déjala salir Yo solo quiero verla a ella Pa' mostrarle mi sentir Déjala salir, Fidel, déjala salir Yo quiero vivir junto a ella Para hacerla muy feliz El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy testarudo y no quiere ceder El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy testarudo y no quiere ceder El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy testarudo y no quiere ceder El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy testarudo y no quiere ceder El papá y mi novia se llaman Fidel Es muy de taruto y no quiere ceder El papá de mi novia se llama Fidel Es muy de taruto y no quiere ceder